Tu me quisiste Matusa Me devolviste el retrato, en prueba de amor pedí Y me pedí que tus cartas, en ellas te seas así Te quiero mi muchunguito, tu nunca me hagas sufrir Yo nunca usé la corbata, ni tampoco usé pañuelo Creyendo que así guardado, conservaría el recuerdo La traza se dieron cuenta, que todo iba a ser traición Se metieron en el cofre, donde guardé mi pasión Destruyendo los recuerdos, el engaño de tu amor Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Por un poquito de tiempo, que de ti me separé Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Me traicionaste, me acusa, ay que triste yo me quedé Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Me devolviste el retraso, que en prueba de amor te di Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, nadie Nadie te querrá Dulce es el recuerdo de la noche aquella Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Corazón Quere que me acusa, por favor Corazón 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 Como yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Yo no tengo padre, ni tengo madre, ni tengo a nadie que me quiera Pero yo te quise a ti, me acusa a nadie De guerra, nadie, pero nadie Nadie te querrá Tú me quisiste, me acusa Y yo también te adoré Como yo te quise a ti, me acusa Nadie te querrá Nadie, pero nadie Nadie te querrá Nadie te querrá